Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que en estos momentos están sintonizando las plataformas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos en la Libertad y la calle 22, donde se está llevando a cabo un simulacro de un vehículo accidentado. En estos momentos el simulacro consiste sobre todo en la llegada de elementos de la policía municipal asignados a los peritos de tránsito, quienes van a confirmar un percance automovilístico. Se trata de dos vehículos, es un sedán de la marca Honda, color oscuro, el cual aparentemente fue impactado por una camioneta color blanca, como se aprecia en las imágenes. Es sobre la Libertad y la calle 22. El elemento de la policía municipal en este simulacro inmediatamente va a solicitar la presencia, sobre todo, más que nada, de paramédicos de la Corroja, ya que al parecer se encuentra una persona lesionada en el interior de uno de los vehículos. Esto es con la finalidad principalmente, detalladamente, sobre todo, más que nada, de dar concientización a las personas para evitar los accidentes automovilísticos. En estos momentos podemos apreciar en este simulacro, sobre todo, uno de los conductores que se encuentra en el interior del automóvil, como se aprecia en las imágenes. Es una mujer, la conductora del tipo sedán, la cual aparentemente se encuentra lesionada. Asimismo también el conductor de la camioneta color blanca, como un acompañante más a bordo de la misma. Elementos de las unidades de emergencia inmediatamente, al ser enterados vía radio desde la central de patrullas, van a acudir aquí al sitio y al lugar para de esta manera llevar a cabo el protocolo a seguir, que viene siendo sobre todo la asistencia médica. Ahí podemos observar en estos momentos, en este simulacro, así en apariencia se puede ver el accidente, el choque. Como les repito, esto es un simulacro, solamente en el cual se está llevando a cabo por el Departamento de la Policía y Tránsito Municipal, con la finalidad, primero que nada, de concientizar a los automovilísticos, más que nada en estos eventos. Ahí podemos observar en las imágenes, ya en estos momentos, las unidades de emergencia se están asecando aquí al sitio, para llevar a cabo el protocolo a seguir inmediatamente, asistir a las personas lesionadas y posteriormente a esto, trasladarlas en una ambulancia a un hospital de esta localidad. Las unidades de emergencia, sobre todo, ya fueron alertadas en estos precisos momentos, estamos esperando la llegada, como les decía, es un momento de las unidades de emergencia. Aquí se puede percatar ya una unidad de rescate sonora, de la Cruz Roja, sobre todo, también atrás de la misma, quienes inmediatamente van a canalizar a las personas lesionadas. A la llegada de las unidades de emergencia, podemos percatarnos prácticamente de todo el protocolo a seguir de la asistencia médica que están prestando las unidades de emergencia. Son dos ambulancias de la Cruz Roja, una de rescate sonora, quienes van a inmediatamente a iniciar con el protocolo, sobre todo, del servicio y la atención a las personas lesionadas. Los paramédicos ya están haciendo arribo, inmediatamente van a ingresar a solicitar inmediatamente lo que es la asistencia a las personas lesionadas. Aquí en este protocolo, estamos observando la llegada de los paramédicos, abren la puerta, ubican sobre todo a las personas afectadas. Va a ser posiblemente necesario el utilizar las llamadas guijadas de la vida para, de esa manera, garantizar sobre todo la efectividad de este evento. Los paramédicos estamos observando plenamente en la atención a las personas lesionadas, cómo están llevando a cabo la práctica, la concientización, sobre todo de los primeros hechos de emergencia, el servicio que se brinda a las personas lesionadas. Ahí estamos observando en las imágenes plenamente la identificación de las personas, las preguntas necesarias, el botiquín y la atención médica y posteriormente así van a canalizarlas. Las ambulancias están ya preparadas prácticamente en posición para trasladar a las personas, canalizarlas y llevarlas a un hospital de esta localidad. Así es la información y así es este protocolo que se lleva, como estamos observando en las imágenes. Uno de los conductores aquí se aprecia prácticamente lesionado, va a ser subido a la camilla y posteriormente de ser subido a la camilla, pues ya se va a llevar a cabo otro protocolo. Son tres camillas que se van a utilizar por parte de los paramédicos para así de esa manera trasladar a las personas lesionadas. Acá también estamos observando la entrega de volantes de concientización por parte de los elementos policíacos a los vehículos, a los automovilistas que van circulando aquí en el sitio, en el lugar, quienes pues de esa manera están recibiendo la orientación sobre el protocolo que se lleva en este hecho, en este accidente y en este simulacro. Ahí los paramédicos utilizan todo lo que viene siendo correspondientemente a la atención de la canalización para de esta manera, como les decía hace un momento, trasladar a las personas lesionadas. En este protocolo, en este evento, están participando unidades de emergencia, como le informábamos hace un momento. Son unidades de los diferentes cuerpos de rescate sonora, así como le decía también, ambulancia de la Croja, elementos de la policía municipal, sobre todo quienes están concientizando, llevando a cabo en este protocolo para la información. Acá a lo que es a los cruceros diferentes, los elementos de la policía municipal, están entregando, como le decía usted, los volantes, los folletos, en los cuales están concientizando, más que nada, a los conductores, a los automovilistas, sobre la forma en cómo se pueden prevenir este tipo de accidentes y cómo se lleva a cabo el protocolo a seguir de las distancias o de las formas en las que se llevan. Ya en estos momentos, mire, después de prestar los auxilios, los paramédicos, canalizar a las personas, inmediatamente van a ser trasladadas en las distintas ambulancias, es en el protocolo a seguir. Es la información, igual para las personas que se van conectando a esto, solamente es un simulacro en el cual se lleva a cabo por parte de los elementos de la policía y tránsito municipal con la finalidad, más que nada, de concientizar a los automovilistas y a todos los que transitan por las diferentes calles de nuestro municipio, de San Luis Río Colorado, y prevenir de esa manera los accidentes de tránsito. Ya aquí, después de ser canalizada, la persona inmediatamente está siendo trasladada y así sucesivamente. Por su parte, lo correspondiente que hacen los elementos de la policía y tránsito municipal es el peritaje correspondiente. De allí del peritaje van a definir y sobre todo deslindar las responsabilidades del accidente, quién es el que tuvo la culpa y de esa manera concientizar, como le repito, también la misma forma. Ya en este hecho estamos observando a los distintos cuerpos de la roja, de los bomberos que también participan en este simulacro para trasladar a las personas lesionadas a un hospital. Estamos llevándole a usted este reporte de lo que es la Avenida Libertad y la calle 22. Precisamente aquí en este lugar podemos observar el simulacro. Hay más unidades que también se van a acercar, igual para apoyar en las acciones, son los bomberos quienes van a de esta manera participar y que también coadyuvan en todo tipo de accidentes automovilísticos que se registran aquí en nuestro municipio. Allí después del hecho de la canalización, después del protocolo a seguir por parte de los paramédicos, se lleva a cabo inmediatamente el traslado. Las distintas unidades, igual que están llegando aquí al sitio, estamos observando bomberos quienes también van a participar como se puede observar allá en las imágenes. Igual para las personas que van cruzando por aquí por la 22 y lo que es la Avenida Libertad en este simulacro, en este protocolo a seguir, es con la finalidad sobre todo de concientizar, le vuelvo a repetir, a las personas que transitan por aquí por el sitio. Ahí estamos observando ya después de los auxilios correspondientes por parte de los paramédicos el trabajo que se realiza y en esta misma información los vehículos pues quedan comúnmente apostados sobre la vía de circulación, ya aquí los peritos de la Policía y Tránsito realizan los peritajes, trasladan a las personas lesionadas a un hospital. Así la información y así el reporte, igual para las personas que se acaban de conectar a esta transmisión que le estamos llevando desde aquí de la Avenida Libertad y la calle 22 después de todo el protocolo que realizan tanto elementos de la Policía Municipal como elementos personal para médicos, socorristas de la Cruz Roja, así como personal sobre todo de rescate sonora que también están participando en este protocolo y en este hecho. Ahí estamos observando ya las unidades en código 2, las unidades de emergencia, están trasladando a las personas lesionadas y vamos a entrevistar, por qué no, a uno de los coordinadores sobre todo de la Policía y Tránsito Municipal de este evento. Buenas tardes. Bueno, este protocolo, este hecho se está llevando con la finalidad más que nada de concientizar a las personas, ¿no? Sí, es la prevención de los accidentes muy importante y concientizar la magnitud que puede provocar una falta de atención a los señalamientos viales. Bueno, ¿qué protocolo se lleva más que nada? Pues en este caso los oficiales están levantando lo que viene siendo la evidencia de los involucrados para determinar una responsabilidad aquí en el crucero y pues de ahí obviamente de primera mano lo que es la atención médica a los involucrados. Ok, gracias. Bueno, pues aquí está Celson Montes, quien es uno de los coordinadores de los programas de tránsito, quienes están aquí trabajando en este hecho y en este en esta información que se tiene, ¿no? Y aquí el elemento de la Policía y Tránsito Municipal, pues ya sigue el protocolo a seguir. Pues es la información y ese es el reporte igual para las personas que siguen esta transmisión desde aquí, desde la Libertad y la calle 22, después de darle seguimiento a esta estadística, sobre todo a la elevada estadística de los últimos accidentes que se han registrado aquí en nuestro municipio. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias. Que pase muy, pero muy buenas noches. Gracias y pásenla bien.